Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy iniciamos una nueva etapa dentro de técnicas proyectivas. E iniciamos un fascinante mundo de conocimientos sobre las técnicas proyectivas gráficas. Hoy vamos a ver el famoso test de Karen McCover, que muchas veces es confundido por aquellos test de desarrollo como el de Copitz o el de Goodenough, como ahora vamos a ver. Lo cierto es que el test de Karen McCover, nosotros, el mundo del psicólogo, llama test de McCover a este test que es de la figura humana, pero que contiene todas las características de evaluación, de aplicación de tipo proyectivo. Por tanto, iniciamos este fascinante conocimiento del test de Karen McCover. Primero vamos a ver determinados antecedentes. ¿Qué fue lo que impulsó la creación de este test? En primer lugar, el desarrollo del psicoanálisis. Otro acápice del psicoanálisis es la necesidad que todos los seres humanos tenemos de proyectar nuestros contenidos internos, volcarlos de alguna forma al mundo externo. Por otra parte, tenemos otro antecedente que no podemos dejar de verlo. Las demandas del mundo científico a nivel de la psicología para tener instrumentos que permitan objetivar el estudio del ser humano. Recuerden ustedes que el siglo anterior, la psicología se debatió entre lo que algunos consideraban ciencia y algunos que no consideraban ciencia a la psicología. Por lo tanto, si es ciencia, tiene que tener instrumentos, tiene que tener caminos, tiene que tener estrategias que permitan objetivar el mundo interno de todo sujeto. Seguimos con antecedentes y vamos a ver de que hay dos antecedentes que también son importantes y necesarios de ser mencionados. El primero es el test de Gudenaf. El test de Gudenaf es un test en el que se le pide a los niños especialmente que dibujen una persona, una figura humana y se lo incentiva para que haga lo mejor posible. Sin embargo, al ser aplicado el test de Gudenaf, muchos se dieron cuenta que no se tomaron en cuenta los factores subjetivos. Sí los factores de desarrollo, pero no los factores subjetivos. No aquellos factores, por ejemplo, afectivo-emocionales que alteraban el dibujo o los dibujos de muchas personas. Así como tampoco se tomó en cuenta el entrenamiento. Por ejemplo, cuando nosotros entrenamos a un niño normal, el esquema corporal. Es decir, acá está la cabeza, acá están los ojitos, acá está la nariz, la boca. Tienes que dibujar el cabellito. Por lo tanto, no se tomaron en cuenta los factores subjetivos. Solo se tomaron en cuenta aquellos ni de aprendizaje, perdón. Solo no se tomaron en cuenta los factores subjetivos ni de entrenamiento o de aprendizaje. Por lo tanto, el test de Gudenaf se convirtió en una prueba de desarrollo del dibujo de la figura humana, como lo es la prueba, también importante como antecedente, de Coppitz. Que ustedes lo conocen porque estoy segura de que en psicometría han llevado estos test. ¿Qué pasa con Karen McOver? Karen McOver dice que la personalidad no se desarrolla en el vacío, sino por medio del movimiento, del sentir, del pensar, de un cuerpo determinado. El cuerpo propio y el concepto que se tiene de sí mismo se constituye el punto de referencia. Fíjense cómo Karen McOver trata de englobar, integrar todos los aspectos de la personalidad que se plasman en un esquema corporal, en el dibujo de un esquema corporal. Pues entonces este dibujo nos va a contar muchísima historia del dibujante. Y obviamente el dibujo que realice se constituye como punto de referencia de lo que piensa, de lo que siente, de lo que actúa o cómo actúa ese ser humano. Hay un autor que es muy importante que es Escribano. Y Escribano dice, hay que considerar a la personalidad como una totalidad. De ver cómo se revela más de lo que pensamos, rasgos permanentes de la personalidad. Dimensiones de ella ignoradas, como se ignoran los mecanismos que ponen en movimiento la mano con la cual se realiza el dibujo de la figura humana. Muchas veces un dibujo dice mucho más de lo que la misma persona conoce de sí misma. Por lo tanto, Escribano expone este pensamiento como uno de los puntos centrales de por qué el dibujo de la persona humana es tan importante dentro de lo que son las técnicas proyectivas. Ahora vamos a entrar de lleno a la consigna. En esta hoja usted debe dibujar una persona. Se entrega un majo de hojas, un mazo de hojas a la persona para que la persona ponga como ella quiere. Incluso la posición que adopta la persona es muy importante porque ya de hecho nos habla de las características de personalidad. Simplemente nosotros sabemos de que la hoja apaisada, es decir, colocada horizontalmente para dibujar una persona sería un tanto ilógico. Por lo tanto, nosotros esperamos que la persona ponga la hoja a nivel vertical para este cometido. En el caso que lo hiciera al otro lado, pues ya estamos presenciando cierta rebeldía ante normas y reglas hábitos de nuestra sociedad. Cualquier interferencia debe ser resuelta en el marco de la consigna, pero evitando todo tipo de inducción. No pueden dar explicaciones que induzcan al individuo. El individuo tiene que sentirse totalmente libre para dibujar la persona que quiera. Pues recordemos que debe ser la proyección más libre del individuo y lo más alejado de toda influencia externa. Fíjense ustedes, nosotros decimos, en esta hoja usted debe dibujar una persona. No decimos, debe dibujar un hombre o una mujer, jamás, sino una persona. Y persona puede ser hombre o puede ser mujer. Y esa ya es elección de nuestro testado. Por eso es de que si nuestro testado tiene alguna dificultad y nos pregunta, ¿qué hago, hombre o mujer? Lo que usted quiera, lo que usted prefiera, que se va a convertir, estas frases se van a convertir en las que nos apoyen, en las que nos ayuden constantemente en nuestro cometido dentro de técnicas proyectivas. ¿Puedo hacer, otra pregunta muy usual, puedo hacer solo cara o puedo hacer solo el dorso o puedo hacer solamente la mitad? Ustedes ahí tienen que decir lo que usted quiera, como usted quiera, porque todo lo que haga la persona tiene su correspondiente interpretación. ¿Qué material necesitamos para tomar el MacCover? Necesitamos cuatro o cinco hojas de papel bond, porque fíjense, nosotros tenemos que evitar que la rigurosidad o los pliegues, que por lo general tienen las mesas especialmente de madera, no se manifiesten y no distorsionen el dibujo de nuestro testado. Por lo tanto, entregamos cuatro o cinco hojas de papel bond tamaño carta, el papel que usan para fotocopiar, porque hay papel bond un tanto más delgado y hay papel bond también un tanto más grueso. Nosotros necesitamos, nosotros necesitamos el papel que se usa en las fotocopiadoras. Además, necesitamos un lápiz apropiado, HB Fa o Faver número dos, sin borrador. ¿Por qué le quitamos el borrador? Porque el borrador del lápiz generalmente mancha el dibujo y nuestro dibujo, nuestros test deben estar totalmente limpios. Por lo tanto, ustedes tienen que sacar el borrador o mejor comprarse un montón de HBs o Faver número dos y tenerlos sin, o sea, comprarlos sin borrador y tenerlos todos perfectamente tajados. Si le ponemos borrador, porque en este test sí, él puede borrar. ¿Qué es el borrar? ¿Qué interpretación nosotros daríamos al borrar? Tiene muchísimas interpretaciones y obviamente se tienen que, nuestras interpretaciones se tienen que relacionar con la historia del individuo, la edad del individuo. Generalmente, el borrar nos marca la tolerancia a la frustración. Ahora, si borro muchísimas veces, ojo, ya eso es un síntoma para mí. Por lo que sabemos, los neuróticos obsesivos son perfeccionistas y tienden a borrar muchísimas veces. Lo normal es que borre unas cuantas veces y además también sería llamativo el que en todo el dibujo jamás borre. Por lo tanto, nosotros colocamos un borrador suave y en lo posible que no manche el papel. El mejor borrador es el borrador blanco, hecho de coco o de leche, como acá acostumbramos, pero tiene que ser un borrador que no manche el papel. Y obviamente necesitamos el ambiente adecuado. Tanto el mobiliario, es decir, tenemos que fijarnos que nuestro escritorio sea en lo posible, lo más liso posible, aunque suene redundante, o de lo contrario, todos los psicólogos usamos vidrio encima de nuestra mesa. El vidrio evita que los rasgos de nuestro dibujante se distorsionen. Pero también como ambiente adecuado me refiero a que no tenemos que estar en un pasillo donde nuestro testado se distraiga. Tenemos que estar dentro de un gabinete, un consultorio, un cuarto que tenga la paz y la tranquilidad como para que nuestro sujeto se sienta totalmente cómodo. Una vez emitida la consigna, el psicólogo se convierte en un observador detallista, totalmente detallista, que deberá consignar toda conducta de nuestro testado. Comentarios que haga y en especial debe estar atento a todo lo que borra. El lugar que lo hace y hasta el cómo lo hace. No es lo mismo borrar la cabeza que borrar una mano, que borrar los dedos, que borrar los pies. Por lo tanto, todo tiene una interpretación. Seguimos con el procedimiento. Una vez que la persona termina el primer dibujo, se le retira la hoja dibujada y se le pone arriba al frente del individuo. Y nuevamente, se emite otra consigna. Ahora, en esta hoja, dibujé una persona del otro sexo. Es muy importante esto, puesto que, entonces, el Macover tiene dos figuras humanas, no una. Una tiene que ser de sexo femenino y el otro tiene que ser de sexo masculino o viceversa. Tienen que tomar en cuenta la primera elección, puesto que la primera elección nos marca, nos orienta a nosotros sobre interpretaciones de su identificación sexual. El primer dibujo es muy importante para todo aquello que sea referente a la identificación sexual. No se olviden una cosa, el Macover es uno de los test que mayor carga tiene en tanto la identificación sexual del individuo. Nos permite develar la posición sexual de un individuo. Ustedes saben de que nosotros nacemos hombres y mujeres y, posteriormente, gracias al Complejo de Edipo, nos identificamos con el sexo femenino o con el sexo masculino. Independiente, totalmente independiente del sexo con el que hemos nacido biológicamente. Por lo tanto, el Macover es uno de los magníficos test que nos permiten develar la tendencia o la identificación sexual del individuo. Cuando nosotros le pedimos, dibuja una persona, ¿qué persona elige? La primera persona es muy importante para nuestra investigación. Ahora, es muy importante, señores, que el sujeto testado tiene que elegir la persona de quien quiere hablar. Después de que él ha dibujado las dos figuras, es muy importante que el testado elija. Por lo tanto, le ponemos al frente los dos dibujos y le preguntamos de cuál de ellos usted quisiera hablar. ¿O de cuál de ellos usted quisiera contestar algunas preguntas? Ya lo vamos a ver esto un tanto después. Una vez que termina de dibujar, tenemos que ponerle al frente los dos dibujos que ha realizado y se le pide que elija de quién quiere inventarse una historia o responder unas preguntas de acuerdo al caso que se haya seleccionado como procedimiento. Quien se le selecciona como procedimiento, nosotros, nosotros somos los que seleccionamos como procedimiento. Y en ese sentido, ¿cuántas posibilidades tenemos? Después de que el sujeto ha dibujado las dos figuras humanas, tenemos dos posibilidades. O aplicamos un cuestionario o aplicamos lo que nosotros llamamos la historia. ¿Qué pasa con el cuestionario? Son diferentes preguntas con respecto al dibujo. El cuestionario está en el libro, en el manual que está también en esta misma plataforma. El cuestionario de Karen McOver, en el que son preguntas simples. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Con quién vive? Etcétera, etcétera. Ustedes pueden recurrir al manual y ahí tendrán las preguntas con respecto al dibujo. Quiero que ustedes recuerden algo, que el cuestionario es una forma de estimular mayores asociaciones. Señores, el cuestionario no es simplemente como una encuesta, es decir, a la pregunta la respuesta, a la pregunta la respuesta. No, es una estrategia que los psicólogos tenemos para hacer que nuestro sujeto, que nuestro testado, hable, para estimular el discurso, para de esta forma tener mayores elementos de interpretación. Se pueden implementar todo tipo de preguntas, siempre y cuando éstas no sean inductoras de respuestas. Nosotros tenemos la mala costumbre de preguntar con la respuesta incluida. ¿Quieres un, quieres mucho a tu papá? No, no podemos preguntar, ¿quieres mucho a tu papá? ¿Quieres mucho a tu mamá? No, la pregunta es inductora porque estamos ya diciendo la respuesta. En la pregunta está la respuesta. En este sentido, tenemos siempre que realizar preguntas abiertas, ¿no? O sea, ¿a quién quieres? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te sientes? En forma totalmente genérica y sin que la respuesta esté incluida. Si a mí me dicen, ¿quieres mucho a tu papá? Claro que sí, quiero mucho a mi papá. ¿Por qué? Porque el decir no me genera culpa. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser sí. Por lo tanto, no, los psicólogos no hacemos, y esto grábenselo bien, nunca hacemos preguntas cuya conformación esté incluida la respuesta. Por lo tanto, podemos implementar todas las preguntas, no solamente las que están en el manual de Karen McCover, sino todas las preguntas que ustedes quieran y que ustedes consideren pertinente siempre y cuando no sean inductoras. ¿Qué pasa con la historia? O sea, les había comentado de que después de que el sujeto dibuja, nosotros podemos adoptar una estrategia o la otra. Una estrategia es el cuestionario, que ya hemos hablado de ello, y la otra estrategia es la historia, que enseguida vamos a tocar. Le pedimos al sujeto que cuente una historia en no menos de 10 líneas sobre la persona que ha dibujado. Le pedimos que cuente una historia, que se invente un cuento, que se invente la historia que quiera. Además, añadimos, póngale un nombre, una edad, y con quién vive la persona que ha dibujado, y después invente la historia o el cuento que quiera. Esta es la forma y este es el procedimiento que nosotros tenemos para tomar el test de McCover. No se olviden que la consigna es muy simple. Pedimos simplemente de que dibuje una persona. Terminado el dibujo de la primera persona, le pedimos que dibuje una persona del otro sexo. Y después nosotros elegimos, elegimos o el cuestionario o la historia. Nunca los dos, porque no debemos sobresaturar a nuestro testado. O elegimos el cuestionario y para ello los remito a indagar preguntas generales del cuestionario que la misma Karen McCover orienta. Pero sin embargo, podemos nosotros añadir las preguntas que consideremos necesarias. En cambio, en la historia, pedimos de que el sujeto cuente, se invente una historia o un cuento sobre la persona que ha dibujado en no menos de 10 líneas. Póngale un nombre, una edad, y con quién vive, y después invente la historia o el cuento que quiera. No se olviden que elige la persona testada, nuestro testado, nuestro paciente, es el que elige el dibujo del cual quiere hablar. Ya sea del dibujo femenino o ya sea del dibujo masculino. Pero es él el que elige. Nosotros lo que elegimos son las posibilidades que tenemos como estrategias, que son el cuestionario y la historia. Con ello llegamos a algo que yo les he puesto como reflexión. Toda producción humana es objeto de interpretación. Las personas dejamos parte de nuestro ser en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo pensamos y hasta en cómo nos presentamos en este mundo. Nuestro arte como psicólogos es saber descifrar esa esencia que muchas veces pasa desapercibida a ojos profanos, a ojos que no son de psicólogo. Tengan ustedes muy buen día, espero haber sido clara en este video y que tengan una hermosa semana. Hasta luego.